Mantequilla Me gusta la mantequilla Manteca para cocinar los huevos Traemos los espaguetis Aceite también Arroz Sopa magra Esta es la salsa para Para el pavete Y esta es la avena para el fresco Leche Leche Esa Entre los dos Cuando la abra Tiene que tomársela toda Porque si no se arruina Esa la puede Esa si cocerla Pero si la quiere calentar Se puede calentar Lo puede calentar Azúcar Los frijoles Los frijoles que hemos comprado Y hoy sacara la salsa Harina para el fresco Miren que no va a ajustar la mesita Miren que no va a ajustar la mesita No, 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 no Papel Puede durar unos quince días ¿Va? Me alegro porque Esa es la más Don Pedro Este Aquí lo va a estar observando Los Suscriptores Del canal Y también En diaria Si usted ¿Verdad? Primeramente Dios Pedimos también A los demás Que podamos Volver a venir Donde Don Pedro ¿Verdad? Y Doña Andelina A seguirles Pues Apoyando Sabemos que son personas De la tercera edad Y Don Pedro Trabaja Solo Jornal Jornal ¿Verdad Don Pedro? Hoy ni Una vez le llamo ¿Ya no? Hoy ya no Ya no, ya no Ya no hago trabajar No ¿Está enfermo? Si La policía Jornal No, por donde Ya uno 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 Entonces No sé Si usted Quisiera Decirle Unas palabras A G. Aria La que le mandó La 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 provisión Y ella La va a estar Viendo aquí Ahí Lo que pasa es que No le caje poco Yo nunca he tenido Esas Ah Si solo Dele las gracias Que ella lo va a estar viendo ahí Vamos a ver Ahí sentadito Dele las gracias Que es lo que usted siente Por lo que le hemos traído hoy Gracias ayer Que Dios Que Dios nos cuide A donde quiera que se encuentre Y les bendigo De sus trabajitos De sus trabajitos De sus trabajos Y sus labores Que ustedes Están desempeñando bien Que Dios Me los cuide De los De darles Muchas bendiciones Y siempre Ojalá Que no se haya La primera Y última La que siempre Nos esperen Que no se sienten En cambio Yo le iría Con la presencia Con la presencia De ustedes Porque yo sé Que son buenos amigos Son buenas personas Y entonces Uno tiene que darles gracias Agradecerles Pues Y a veces uno No es un Perculado Porque uno No sabe uno Y tampoco Uno también Como Estamos diciendo Pobre Pero siempre Yo les agradezco mucho Y les doy las gracias Y me siento contento Y agradecido con ustedes Miren Completo Don Pedro Ajá Bien se expresa Don Pedro Me imagino que es líder De la Iglesia Católica ¿Verdad? Bueno En esta ocasión ¿Verdad? Nos despedimos Mario Me siento alegre Don Pedro La vez pasada Que yo vine A grabar los videos Que no estaba Nada trabajando Sí Y gracias a Dios A Canal Toca de Esperanza A sus suscriptores Allí Aria Porque Que les mando Esta ayuda A ustedes Y ustedes También Ustedes Han estado Digamos Nos solicitando Si Porque las cosas No hay quien Nos solicite No vienen No vienen Si Hay una persona Que los solicite Ahí vienen Si Sabemos que ustedes Ya de la tercera edad Ya tengo 75 años Y vemos que Dicen que tuvieron 3 hijos Y los 3 hijos Murieron Pequeñitos Le pedimos a los suscriptores De Canal Toca de Esperanza Que sigan apoyando a esta familia Para que Podamos Volver a venir A verlos Y nos sentimos contentos Porque Nos miramos con salud Si Ojalá que Me avisara Con quien invito Para que No nos caemos De repente Que sorpresa Así nos gusta Si No pero Como ya Si no vayamos Vamos a ir a la venta Hoy que tiene el teléfono Tiene que ir a Catoy Tiene el teléfono Si Nomás que el día que venga También me aviso Y el teléfono Que me acudí Y el teléfono Y el teléfono Amigo Porque Miren Y hoy Mi Hoy El teléfono Y Hoy 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 realmente por estar aquí con esta hermosa pareja que como nos estaban contando ya tienen varios años de estar juntos y esperamos que así siga y esperamos primero yo volver otra vez aquí a estar con ellos y como dicen ellos aunque no podamos traerles nada pero venir a visitarles y les pedimos también a los suscriptores para que si ellos tienen la voluntad y las ganas de seguir ayudándoles a ellos pues bienvenido sean muchas gracias bueno natalie tenemos una integrante eso muy bien bueno pasen feliz tarde suscriptores